Cari, por la información. Tenemos listo hoy un enlace, Cristian. Vamos a darle la bienvenida al doctor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, porque hay muchas salidas que plantea la Defensoría del Pueblo en este estado de emergencia. Las vamos a conocer de inmediato. Bienvenido, doctor Gutiérrez. Encantado y saludando. Buenos días. Buenas tardes. Doctor Gutiérrez. Sí, hola. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, lo escucho. Buenos días. Cristian y Claudio, ya estamos aquí escuchándole. Queremos saber, además, ¿qué plantean ustedes a través del seguro de vida al personal médico, policías, fuerzas aéreas? ¿Ya llegó este planteamiento? ¿Quiénes están detrás de ellos, además? Bueno, el día de ayer nosotros en el Consejo de Estado hemos planteado que todo el personal sanitario, es decir, técnicos, laboratoristas, enfermeras, médicos, tengan un seguro de vida. Lo mismo que los policías y las Fuerzas Armadas. Porque todo este personal está en la primera línea de defensa y de combate contra el coronavirus, y por supuesto está expuesto, está altamente expuesto. De manera que este planteamiento busca asegurar a las familias del personal médico, policial y militar. Claro, pero desde luego nadie espera ni nadie quiere que esta situación se dé. Pero dado el caso, si se pudiera presentar, pudieran contar con este seguro. Tal vez, lo primero que hay que decir es que el paso anterior a esto debiera ser garantizar, como lo hemos mencionado más de una vez, todos los implementos de bioseguridad para que todo este personal no asuma ningún riesgo. Pero en una situación, repito, extrema, puedan contar con este seguro. Correcto. No sé si me escucha el defensor, pero yo le quería preguntar si esto se lo ha planteado al Ejecutivo, al Gobierno y que han respondido. Sí, lo hemos planteado el día de ayer en el Consejo de Estado, Cristian, y ha sido, bueno, bien recepcionado. De hecho, nosotros vamos a continuar con la propuesta, con la iniciativa, vamos a coordinar con el Congreso, y probablemente en los próximos días vamos a presentar, si fuera el caso, si fuera necesario, una iniciativa legislativa. Además, el costo marginal, el costo de un seguro como el que estamos planteando es absolutamente marginal. Y por último, la vida de quienes se juegan, su propia vida por nosotros, no tiene precio. Ahora, doctor Gutiérrez, quiero irme a otro punto que me parece importante porque ustedes ya lo advertían el 26 de marzo, el hecho de tomar medidas de prevención frente al posible contagio en los centros penitenciarios. Hoy ya es una realidad. Hay muchos casos, se están haciendo cosas importantes, pero quiero saber, porque ustedes le han pedido información al INPE precisamente sobre este plan de contención. ¿Ya la tienen? Sí, bueno, en realidad formalmente no se nos ha enviado, sin embargo, tenemos comunicaciones permanentes con el INPE, con el Ministerio de Justicia y con el propio Poder Judicial para que se vayan tomando determinadas medidas que apunten, primero, al aislamiento, cosa que ya se ha hecho, y segundo, al reforzamiento, no solamente de ese penal de Sarita Colonia, sino de todos los penales. No hay que perder de vista que la población penitenciaria es de 97.000 y la capacidad carcelaria no pasa de 45.000, 46.000. Es decir, tenemos un hacinamiento enorme. Esto, coordinado con las enfermedades preexistentes y con la precariedad de la infraestructura y la carencia de personal sanitario en los centros penitenciarios, hace de esos espacios lugares de una peligrosidad enorme si es que el virus llega a ingresar a estos centros. Por eso es que el día de ayer hemos visto con bastante satisfacción que el Ministro de Justicia nos ha informado de todas las medidas que se están adoptando en los penales. Para poder cerrar el tema del INPE, ¿bastará con el lugar que han dispuesto para aislarse? ¿Tiene la capacidad necesaria? ¿Cuáles son las cosas que van a implementarse ahí? Bueno, sin duda esto vamos a tener que, o va a tener que verse en el camino. Nosotros vamos a supervisar, van a haber algunas limitaciones. Nosotros ya las hacemos señalado, pero en este, como en tantas otras cosas, nos toma, nos agarra esta situación con un déficit, una brecha en infraestructura y en otro tipo de capacidades como es el personal médico. Vamos a irlo viendo y vamos a irlo informando. Dale, Cristian. Correcto. Defensor, yo le quería preguntar por, digamos, ¿qué siente que está faltando en esta cuarentena? O sea, le hemos extendido dos semanas más. Yo pensaba, por ejemplo, en el tema de las aglomeraciones en los mercados, quizá llevar directamente, ¿qué siente que podría aumentar la eficacia de ya tres días aislándonos en casa? Mire, por las experiencias que estamos viendo en el mundo, más del 50% de la tarea está en manos de la ciudadanía. Es decir, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por protegernos, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por ordenarnos, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por aislarnos, disciplinarnos. Alemania es el ejemplo más concreto. Ahí las limitaciones del aislamiento han sido bastante relativo y, sin embargo, mire usted la eficiencia con la que se viene manejando el combate contra el virus. Ahora, en este punto, quisiera aprovechar tu pregunta, Cristian, para señalar lo siguiente. Nos parece a nosotros fundamental la comunicación. La comunicación en dos niveles. En primer lugar, la comunicación, toda la comunicación que tiene que ver con el plan, las medidas, todo aquello que se está haciendo desde el Estado para combatir el coronavirus, tiene que ser pública. Y tiene que ser pública en el más breve plazo. No puede ser pública una semana, quince días después. La publicidad ayuda a la transparencia, pero también a la participación. Es decir, que la ciudadanía se informe y la participación también de cómo puede colaborar la ciudadanía. Y, en segundo lugar, cuando los ministros y el propio presidente informan, deben informar también, no solo lo que ordinariamente, digamos, se está comunicando, lo cual está muy bien, sino también qué está pasando en determinados sectores, como, por ejemplo, en las regiones, con detalle, los problemas, los déficits, y cómo es que los estamos solucionando. Porque, créanme, que sí se están haciendo esfuerzos. La Defensoría, por ejemplo, ha hecho coordinaciones en Piura, que ha logrado que se reformule el plan y que ahora aquello que no estaba bien se esté haciendo mejor con el concurso del propio gobierno regional, o lo que pasa en Arequipa, o lo que está pasando en Loreto. El país necesita conocer los problemas y desafíos, y no solamente, digamos, una información numérica. La información es básica. Y ustedes, los medios, ayudan y ayudarían más si pudieran contar con más información. Ahora, doctor, sin irnos muy lejos, porque usted ha mencionado en las regiones, hay una comunidad, la Chipivo con IVA, que en estos momentos está en Cantagallo, bajo condiciones bastante vulnerables. Entonces, ¿qué han hecho ustedes a través, en este canal de comunicación, en donde después de 25 días no tenemos un pronunciamiento claro respecto de ellos? Los que, además, si regresamos en el tiempo, ellos tienen un conflicto de intereses hace años con el Estado. Sí, nosotros a través de nuestras juntías hemos tomado contacto con ellos y también con la Oficina de Lima, y hemos hecho coordinaciones con los organismos del Estado. Pero, como usted verá, este problema o esta pandemia nos confronta a abordar 20 y 30 temas a un mismo tiempo y todos igual de urgentes. Nosotros, en breve, vamos a hacer públicas las gestiones y los documentos que hemos enviado respecto a este tema. Sí, porque ya van varios días y ellos están viviendo de la caridad de la Municipalidad de Lima, de por ahí algunas personas que han llegado con alimentos. Y, bueno, son muchos, no están evidentemente trabajando, ellos son, en su mayoría, artesanos, escultores y demás, están paralizados y corremos el riesgo de que se convierta eso, no solo en un foco de infección, porque no tienen agua, sino que además no mueran de COVID, sino que mueran de hambre. Sí, desde luego, en realidad el problema se multiplica en distintos sectores y estamos atendiendo a los pocos al mismo tiempo. Cristian está hablando. A ver, doctor Gutiérrez, por ahí tenemos un problema de comunicación con Cristian que vamos a superar en estos momentos. La defensoría, yo sé que hay muchos temas en una agenda reactiva y en una agenda inmediata, porque ya han pasado veinticinco días. ¿Cuál es el factor diferenciador que usted espera en estas múltiples mesas de diálogo articulado, en lo que van a ser quince días cruciales, no solo por lo que representa el COVID en nuestro país, sino por lo que ya vienen representando cada una de las necesidades en diferentes sectores? Bueno, yo creo que nos enfrentamos a varios desafíos, pero quisiera aparacarme, estacionarme en uno puntualmente, que es el de los déficits que tenemos en las regiones. Mire, hay varias regiones donde hay muy pocos contagiados y esas regiones están, como estábamos en Lima, hace tres o cuatro semanas. Entonces, en esas regiones tenemos una ventana de oportunidad, tenemos tiempo para fortalecer todos los mecanismos de contención. No podemos permitir que se pase el tiempo y no hagamos esa tarea. Por eso hay que saludar que desde el Ministerio de Salud, en coordinación justamente con la defensoría, se hayan generado mecanismos de activación de las regiones. Ellos han creado lo que se llaman los comandos COVID, que ya han estado en Loreto, que ya han estado en Piura, que ya han estado ayer, antes de ayer han estado en Arequipa, y han logrado que todas las deficiencias que existen se empiecen a mejorar. Le pongo un ejemplo muy, muy, muy completo, el caso de Arequipa. Arequipa hasta hace unos días no tenía plan. Bueno, ahora ya tiene plan. ¿Qué significa tener plan? ¿Ya no tiene hospital tampoco? ¿El Honorio Delgado pretende suspender sus acciones? Bueno, en el caso de Honorio Delgado, entiendo que un sector se ha declarado en cuarentena, producto justamente que no existían esos protocolos, y una persona hace más de siete días ingresó al hospital, y siete días después se descubrió que tenía COVID y lamentablemente ha tenido contacto con otros pacientes y con médicos y toda una zona está en cuarentena. Bueno, eso que usted me dice justamente es lo que hay que evitar. Ese tipo de situaciones, porque se puede replicar y multiplicar por todo el país. En gran número de regiones tenemos la ventaja del tiempo, y por eso es que a estos comandos tienen que activarse. Cristian, que es abogado, sabe perfectamente que para eso se necesita una base legal. Y por eso es que la Defensoría ha planteado que, a través de una norma, cuyo proyecto se lo estamos alcanzando al Ministro de Justicia, el Gobierno Central momentáneamente, y por este contexto, pueda retomar ciertas competencias de gestión en materia de salud en las regiones donde no se estén haciendo el trabajo adecuadamente. Me queda claro, ¿no? Porque hay muchos gobernadores regionales que justamente, más bien, le tiran la pelota al Gobierno Central y no quieren asumir sus responsabilidades. Cuando les conviene, sí. Cuando no les conviene, no. Defensoría del sector privado en esta crisis, para las pruebas, pruebas, pruebas y pruebas. Y yo no veo que estén comprando las pruebas y los equipos médicos de la manera en que necesitamos adquirirlos. Antes de que usted se tema, el Gobierno no puede también un sector privado que pueda dar la mano. Cristian, no te estoy copiando bien la pregunta, está entrecortado. El sector privado, con el tema de las compras, porque no tenemos muy clara la situación de la capacidad que se está teniendo de gestionar, sobre todo en los gobiernos regionales, no solo con las pruebas, sino con los implementos médicos, ventiladores y demás. Ah, bueno, mira, esta es una excelente pregunta. Porque, ¿qué significa tener un plan? Un plan significa tener, no solamente, digamos, tenemos una especie de línea de base de cuáles son sus ventajas y deficiencias, sino también poder articular el sector privado, poder articular las fuerzas, la sanidad de las Fuerzas Armadas, poder articular el salud. De manera que esto es básico, justamente, para poder hacer frente a este problema de una manera integral. Pero adicionalmente, también articular, no solo el sector salud, sino todas las fuerzas vivas, económicas e institucionales de toda la región, para poder juntos hacer frente a este problema. De ahí la importancia de tener un plan, una capacidad de articular, una capacidad de gestionar todos los recursos de una región y haciéndole sentido de todo el país. Bien, doctor Gutiérrez, nos queda clarísimo. Le agradecemos por esta intervención con nosotros. Mil gracias al profesor del pueblo. Bien, 11.32, doctor Hood Valker, vámonos a la pausa y regresamos con más. No se mueva, usted nos escucha en exitosa la radio del Perú. Volvemos.